Y miren estas imágenes porque llevamos ya dos semanas de primavera pero las estampas invernales se resisten a abandonar el Pirineo Aragones. Desde ayer por la tarde y hasta esta mañana ha nevado en las diferentes estaciones y se han llegado a acumular hasta 50 centímetros en lugares como Astún. La nieve ha creado complicaciones al tráfico pero la situación se ha ido normalizando a lo largo de la mañana. Y en poco menos de tres horas Teruel despide la temporada de esquí. Las pistas del sur de Aragón, Aramón Javalambre y Aramón Valdelinares cierran así un año en el que la nieve se hizo esperar pero al final Álvaro Sánchez ha favorecido una buena campaña. Las dos estaciones turulenses tuvieron que esperar hasta el 23 de diciembre para poder abrir pero desde entonces se han podido ir manteniendo buenas afluencias de esquiadores todo gracias a las numerosas nevadas que se han ido sucediendo a lo largo de estos meses. Tantas como hemos visto en las dos décadas que llevan abiertas estas pistas de Aramón Javalambre. Pese a que algunas de ellas se produjeron durante los fines de semana la calidad y los espesores animaron a que entre semana los amantes del deporte blanco se deslizaran más por estas pistas en unas buenas condiciones que se han podido mantener hasta hoy. Última jornada de esquí con casi todas las pistas abiertas. Pocas bajadas para cerrar la temporada de esquí en Teruel pero muchas ganas entre los amantes de la nieve de disfrutar el último día. Aprovechado el último día, tenemos el gusanillo todavía. Acabamos los exámenes y seguimos aquí a disfrutar. Queríamos aprovechar y acabar de soltarnos por la queda de año. La verdad es que ha sido una temporada excepcional, nos hemos tenido buena nieve, buen tiempo. Las estaciones turulenses acaban la campaña con casi todas las pistas abiertas y con espesores entre 15 y 100 centímetros. Pese a que la nieve tardó en llegar, la campaña ha sido excelente. La temporada pasada arrancó pronto pero luego tuvimos dificultades durante las navidades por altas temperaturas, prácticamente hasta el mes de febrero no se pudo esquiar y hicimos prácticamente toda la campaña en marzo. Este año han sido mucho más continuado las afrontaciones de esquí en los esquíferos con lo cual la temporada ha sido mejor que la pasada. Lo certifican también los hosteleros. Casi todos los fines de semana y también puentes han llenado camas y mesas. Tenía que haber empezado antes, no se hubiese pillado el puente de la Constitución y antes Desde las grandes nevadas hubiera tenido ya nieve, pues hubiese sido una temporada casi perfecta. A partir de mañana en las estaciones turulenses ya comenzarán a preparar la llegada del próximo invierno.